Nos vemos presentando de las cintas, queremos bailar esta canción, ¿eh? ¿Listas? ¡Vamos, claro! ¡Vamos, claro! ¡Aquí! ¡Frente! ¡Frente! ¡Aquí! ¡Bajo! ¡Aquí! ¡Está escuchado! ¡Ahora los complaining! Esto lo quiero en 커팩 defining ¡Ahora todos os ponen! ¡Rápido, Raphaelaga! ¡Rápido, 하나, 하나, 하나! ¡Más rápido! ¡Ahora! ¡Más bien! ¡Ahora en seis! Ah, ¡Así, Iván! ¡Vamos allá! ¡Eso! Volte, 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 adelante ¡Sumpa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ajá! ¡Inhalo con el iris! ¡Siempre! ¡Inhalo! ¡Inhalo! ¡Vete! ¡Que Vemos! ¡Vamos! ¡O Marketing! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Eso! ¡ulpe! ¡Se cansaron! ¡No!